Bienvenidos a las breves de la zona, soy Luis Alberto Martínez y por si te perdiste la información más relevante de la semana, te la presentamos a continuación en nuestro resumen semanal. Colectivos hallan más cuerpos en predio que ya había revisado la Fiscalía. Tras búsqueda encabezada por el colectivo Hasta Encontrarte, fueron localizados restos humanos en el mismo lote baldío de la colonia comunal Emiliano Zapata. De acuerdo con la activista Carla Martínez, la búsqueda independiente fue motivada porque conocen cómo trabaja la Fiscalía General del Estado, que cabe aclarar, no sería la primera vez que deja un peritaje a medias. Este año, 13 menores de edad han sido asesinados en Irapuato. Tras considerar que es complejo revictimizar a los niños, niñas y adolescentes al asegurar que estaban inmersos en el crimen organizado. El director general del Observatorio Ciudadano de Irapuato, Raúl Calvillo Villalobos, informó que en lo que va de este año en el municipio han sido asesinados 13 menores de 17 años. Aunque la cifra podría variar, pues hay 60 víctimas de homicidio doloso de las que no se ha proporcionado su edad. Guanajuato rebasa las 2.500 víctimas desaparecidas tras repunte de casos y formación de colectivos. En los últimos tres años, los reportes y denuncias por la desaparición de personas en Guanajuato se ha incrementado exponencialmente. De acuerdo a la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al momento se cuantifican 2.592 personas desaparecidas. Se estima que apenas 460 casos han sido documentados y seguidos por los 15 colectivos de búsqueda que, desde diciembre de 2019, se han conformado en la entidad. Madres Guerreras, nuevo colectivo que buscará desaparecidos desde León. Ya son 15 colectivos de familias de personas desaparecidas existentes en Guanajuato. El último en conformarse se encuentra en León y lleva por nombre Madres Guerreras. Marta Cecilia Cruz Reyes es la representante de esta nueva agrupación que integra al momento seis familias de personas desaparecidas. Diputado electo del PAN permanecerá en prisión por presunta violación. El diputado federal electo por el Distrito 9, Jorge Romero Vásquez, permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de violación en agravio de una joven que aparentemente colaboraba en su equipo de campaña. ¿Se retractan alcaldes de Irapuato y San Miguel de Allende si aceptarán recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos? Tanto el alcalde de Irapuato como el de San Miguel de Allende se retractaron y si aceptarán las recomendaciones hechas por la Procuraduría General de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato con relación a una agresión por parte del municipio sanmiguelense en contra de periodistas, mientras que en Irapuato se debe al asesinato de un menor presuntamente a manos de elementos de policía. Detenciones por posesión de drogas hacen de León la ciudad con más delitos contra la salud. Un elevado número de detenciones por posesión de drogas que hay en la ciudad de León lo ubican como el municipio del país en el que más carpetas de investigación hay por delitos contra la salud. Estas detenciones se han llevado a cabo debido a los patrullajes preventivos de la policía y tránsito municipal en la ciudad y frecuentemente son informadas por la Secretaría de Seguridad Pública. Histórico Se registra temblor de 4.5 grados Richter en Guanajuato. El acontecimiento de un temblor en el estado de Guanajuato ha sorprendido a varios durante la madrugada de este sábado 4 de septiembre, pues estos movimientos telúricos no se consideran muy probables en la zona, aunque pobladores del Cerro del Gigante han manifestado en últimos días la sensación de algunos movimientos en la tierra. Fue hasta las 4.38 de la mañana de este sábado que el Servicio Sismológico Nacional registró el suceso con epicentro en el municipio de San Felipe, Guanajuato. Recuerda que los detalles de estas y otras notas los puedes verificar en www.zonafranca.mx También mi compañera Carmen Martínez viene con más información este lunes.